Música Muy buenas familias, bienvenidos a una nueva entrega de Loco Loco Videoclub que ya lo teníamos un poquito abandonado y tenemos que seguir hablando de esas maravillas, de esas estafas que teníamos en los videoclub esa picaresca, verdad, esas carátulas engañosas, traducciones cutres, un poquito de todo hoy vamos a comenzar con esta maravilla titulada Scaremaker, creando el terror, según pone aquí abajo creando el terror, Scaremaker bueno, la carátula se ve un tío así con la cara perjudicada, ahí un poco hecho polvo se ve que sale Hal Holbrook, conocido así de los años 80, que vimos por ejemplo en Crip Show y aquí tenemos esta otra película llamada Chicas que salen de noche que sinvergüenzas, chicas que salen de noche, una carátula que abajo parece como que roban la carátula del exorcista, verdad, si os fijáis aquí abajo esto parece la carátula del exorcista se ve una tía, es una carátula poco sugerente, digamos bueno, pues que me decís si os digo que esta película y esta película son la misma si amigos, la misma película con dos títulos y dos carátulas diferentes una maravilla, o sea, coges, llegas al videoclub, te llevas esta, la ves, hostia que guay vas a otro videoclub o lo que sea, ves esta, me la voy a llevar y resulta que es la misma película esto solía pasar mucho desgraciadamente en los videoclubs porque varias distribuidoras diferentes solían comprar los derechos a algunos productores que, bueno, en aquella época el tema de los derechos y tal no estaba muy, no estaba muy trabajado algunos directamente eran productores sin escrúpulos que vendían los derechos a diferentes distribuidores sin que ellos lo supieran, ellos pensaban que estaban comprando exclusivas y resulta que ellos le estaban dando licencias de explotación a cualquiera que les pagara y claro, y había muchas veces dos, tres, cuatro ediciones de la misma película y hoy mismo vamos a ver eso en este vídeo en más de una ocasión, no es la única vez que lo vamos a ver, desgraciadamente, pero bueno, vamos a seguir Bueno, no era raro ir al videoclub y llevarte una mierda a tu casa pero en este caso, mira, pues nos llevamos leyendas del terror vaya carátula guapa, ¿verdad? tenemos ahí como una especie de zombie perjudicado, así con... la verdad es que está chulo el maquillaje, no está nada mal y encima en la carátula vemos que sale, pues John Carradine, Donald Pleasant, ¿no? dice, bueno, pues será la típica peli de serie B divertida, ¿por qué no? y además la carátula, pues muy sugerente, ¿no? más la cajita así gorda, tiene buena pinta, ¿verdad? bueno amigos, lo primero que hay que decir es que, bueno, a muchos os sonará seguramente esta imagen de la carátula si sois de ver cine clasiquete y tal bueno, esto lo han robado de la peli Drácula del año 1979 aquí tenéis la imagen, esta es Lucy, sin ir más lejos cuando está convertida ahí en un... bueno, yo no sé si es un vampiro, si es un ghoul, no sé qué coño es esto pero, bueno, la carátula la han robado por la cara porque esto no sale en la película y la peli en sí está rodada, bueno, rodada está grabada con una cinta de vídeo súper cutre y lo que hace es usar metraje de otras películas sin contexto ni nada tenemos una especie como de horror host hablando de las películas y van poniendo imágenes de otras pelis y ahí sí que sale John Carradine, Donald Pleasence pero claro, no es una película donde salgan ellos y eso no lo pone en ninguna parte aquí de hecho pone un film donde el terror más endemoniado y el humor más absurdo serán los invitados en la fiesta más original del cine americano es que hay que ser hijo de puta es que en ningún lado pone que esto sea un recopilatorio de mierda de hecho hay una pequeña reseña aquí una pequeña sinopsis que no tiene nada que ver con lo que es la película totalmente inventado con la carátula robada bueno, esto es un pleno de hijoputismo bueno familia, esta vais a flipar en el último Loco Loco Videoclub hablábamos de la maravillosa La Rebelión de los Hombres, ¿verdad? y decía que era del director Buku Ojen que dirigía también El Escuadrón de los Ninjas una peli que habíamos hecho en videoback hace ya algunos añitos, ¿verdad? pues resulta que cuando la meto en mi vídeo me encuentro con que es El Escuadrón de los Ninjas La Rebelión de los Hombres la película del señor vestido con una bolsa de basura, ¿verdad? y con una katana invisible resulta que en realidad es exactamente la misma película del Escuadrón de los Ninjas o sea, esta película coexistió con El Escuadrón de los Ninjas siendo la misma peli en la misma época en los videoclubs o sea, que es más que posible que alguno se llevara esta peli dos veces a su casa por lo menos la peli está todo guapa que menos, ¿no? si no la habéis visto echadle un vistacillo que la tenéis en el canal por supuestísimo impresionante siguiente y si, amiguetes, otra vez la misma situación tenemos por un lado bandas callejeras con esta carátula tan sugerente ¿verdad? una carátula ahí se ve ahí pues eso unas bandas así un tío con una moto con un casco con una calavera otro con el símbolo de Batman en la frente no sé por qué por detrás tenemos imágenes muy sangrientas de un señor ahí sangrando peleas, acción bueno, parece una peli interesante la ley de la calle violenta, sangrienta y llena de muerte no respetaban otra ley bueno, pues te la llevas la ves y luego unos años después sale también esta otra peli Gore en las calles Gore en las calles esta salió bueno, pues en la época esta de en la que se puso de moda el Gore el Ultra Gore ¿no? que llamaban cuando empezaron a salir estas pelis de manga film de Gorgon Video y tal bueno, pues esta fue una le pusieron el título de Gore en las calles bueno, pues Gore en las calles es la misma peli que bandas callejeras ¿vale? bandas callejeras y Gore en las calles es exactamente la misma película sin peros exactamente la misma película y bueno, es de una poca vergüenza total ¿sabes? porque esto no tiene otro nombre sí señores dos carátulas por cierto, la carátula esta la más moderna es horrorosa es muy fea el diseño y todo horroroso esta mola más esta es más ochentera con su ilustración chula y tal pero bueno la misma peli otra vez recuerdo que cuando era pequeño mi madre me alquiló una película llamada S.O.S. el mundo en peligro una peli donde aparecía el bueno de Peter Cushing y aquí la tenéis pero con otro título en la misma época apareció en el videoclub con dos títulos diferentes S.O.S. el mundo en peligro y este otro Isla del terror Isla del terror con Peter Cushing ahí con una pistola que sale ahí en plan Van Helsing, ¿verdad? igual han cogido la imagen de, no sé va el tío ahí que parece que lleva una estaca en la espalda o algo así luego por detrás sale un ataúd con un, no sé un vampiro o un muerto no sé qué coño pero el caso es que cuando tú ves luego la peli no tiene absolutamente nada que ver con esto va de una especie como de criatura mutante que es capaz de absorber el interior de las personas digamos que los deja huecos se chupa ahí los huesos los órganos y los deja hecho ahí una carcasa vacía y de eso va la peli pero bueno la sacaron con el título de Isla del terror y con otro título a la vez o sea cuántas personas cuántas personas en los años 80 se llevarían la misma película a casa con dos títulos diferentes me cago en la leche hostia es que tiene cojones es que tiene cojones bueno familia pues hasta aquí la nueva entrega de Loco Loco Video Club ya sabéis que si tenéis alguna sugerencia ya sea de traducciones carátulas de mierda carátulas falsas y este tipo de historias pues a mí me viene muy guay así que podéis dejarlo en la caja de comentarios o escribiendo a vac arroba vac fernández punto com bueno ya sabéis familia no olvidéis echar un vistazo a las listas de reproducción del canal donde tenemos ordenaditos todos estos vídeos para que los podáis disfrutar en orden cronológico y verme más delgado más gordo con más pelo con menos porque así soy yo bueno familia nos vemos en la siguiente entrega de Loco Loco Video Club dentro de Dios sabe cuándo esta la hago digo a brevar pero bueno hoy me apetecía así que nada muchísimas gracias a todos por el apoyo de verdad besitos y nos vemos en el siguiente bye bye